Ya llegó el cajón Ya llegó el coronavirus, no tiene atemorizado Quien aguante el chaparrón, puede decir que ha triunfado Quien aguante el chaparrón, puede decir que ha triunfado Quien no lo llegue a aguantar, se va para el otro lado Quien no lo llegue a aguantar, se va para el otro lado Hola, 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 ¿qué tal amigos? Les habla Richie, contento de estar otra vez en sus hogares Gracias por estar ahí conectados con nosotros Una tardecita más y lleno de artistas y lleno de emociones Porque hoy este programa es hecho por ustedes y para ustedes Un agradecimiento al canal Rumba TV Que por ellos es que yo puedo permitirles que esos artistas estén acá con nosotros Bueno muchachos, les traigo unos artistas de talla nacional e internacional Bienvenido don Venecio y caballero, bienvenido Muchas gracias Richie por la oportunidad que nos brinda Gracias a Dios y a ustedes a Rumba TV que nos da esta oportunidad Para hacernos conocer ante el público y ante el mundo Bueno y el acordeiro que trajiste hoy presenta, don Nevesio Aquí tenemos al maestro Beto Jamaica, rey vallenato de 1986 Cuéntenos, bienvenido Marcelo Bien, 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 gracias Ebencio, gracias Richie, gracias a la gente de este importante y lindo canal Felices de estar aquí saludándonos y presentando nuestra música Bueno, yo sé que por ahí llevas muchos años ya de acordeonero Cuéntenos de tu trayectoria Bueno, más de 35 años en el acordeón, más de 40 años en la música Más de 1500 canciones grabadas 1500 canciones Sí, el único acordeonero bogotano que logró ganar allá en Valledupar en el año 2006 Fui el artista que grabó toda la banda sonora de la novela de Diomedes Díaz para RCN Oiga, qué bueno Más de 25 giras internacionales y bueno, y muy feliz de estar adornando la voz y el talento de mi compadre Ebencio Don Ebencio, lo felicito porque está muy bien acompañado hoy Muchas gracias Richie, muchas gracias Beto, que es un placer para mí estar con un hombre como usted, un profesional Y gracias a Dios que me dio esta oportunidad Bueno, don Ebencio, cuéntenos esa canción del coronavirus, ¿cómo así que le escribí al coronavirus? Bueno, eso es que yo tengo, desde pequeño me han gustado las composiciones Y entonces cuando llegó esta pandemia, inmediatamente me concentré e hice la letra Y le puse la melodía y conseguí al maestro Beto Zamaico y la grabamos que espero que le guste a la gente No, de hecho, don Ebencio, a mí me encantó y sé que a todos los televidentes les va a encantar Porque es un tema que nos está cotidiano y quien no ha tenido coronavirus y gracias a Dios a nosotros nos ha dado Y a los que le ha dado, de corazón les mandó, de sentimiento, un corazón grande y un apoyo grande Que ustedes saben que de esta sale cualquiera porque, digo el dicho, mientras que estemos con Dios todo es posible, ¿no don Ebencio? Es correcto, y yo lo hice en base a eso, y es en la realidad, escribí la realidad de lo que le está sucediendo a Dios El que aguanta el chaparrón, pues se va, y el que no, ahorita vienen cosas mejores Don Ebencio, cuénteme, ¿sumeces es el autor del tema? Yo soy el autor del tema ¿Compositor también eres? Compositor y cantante ¿Cuántos años en la música? En la música yo, 40 años, pero así que me haya, hacerme conocer ahorita Bueno, yo veo el CD que don Ebencio nos trajo hoy acá Y también ahora más adelantico les voy a decir a los televidentes, porque hay regalos para los televidentes también Don Ebencio, tiene casi 20 temas Es correcto, sí El álbum se llama Chocó Querido, ¿no? Chocó Querido O sea que don Ebencio es del Chocó Yo soy del Chocó, por eso, en base a mis letras, entonces le puse el título de Chocó Querido Bueno, don Ebencio, aprovechemos a todos los televidentes que en este momento te están viendo para que miren tu video Claro que sí, Richie, espero que la gente miren mi video, el coronavirus Sigan ahí Para mis seguidores, con mucho cariño, con Ebencio Ruiz y los Gavilanes del Vallenato Ya llegó el coronavirus, nos tiene atemorizado Ya llegó el coronavirus, nos tiene atemorizado Quien aguanta el chaparrón, puede decir que ha triunfado Quien aguanta el chaparrón, puede decir que ha triunfado Quien no lo llegue a aguantar, se va para el otro lado Quien no lo llegue a aguantar, se va para el otro lado Pacho Arrieta, ten fe mi hermano, no se me asuste Unos corren por aquí, otros salen asustados Unos corren por aquí, otros salen asustados Pero como creo en Dios, ay yo seguiré aferrado Pero como creo en Dios, ay yo seguiré aferrado Ay yo seguiré aferrado, porque como creo en Dios De eso no tengamos miedo, porque pronto pasará Confiando en Dios del cielo, porque no protegerá Confiando en Dios del cielo, porque no protegerá Luz Pae, bendiciones Hernán Sierra, el digitador Sabrosura de Fajamaica, muchas gracias mi hermano Este virus silencioso, dicen que nació en la China Este virus silencioso, dicen que nació en la China Pero Dios tan poderoso, seguro que lo elimina Tampoco tengamos miedo, porque esto pronto pasa Escuchemos los consejos y quedémonos en casa Escuchemos los consejos y quedémonos en casa Nuestras esperanzas están puestas en nuestro Señor Jesucristo Ciertos arroleños, amén Amén ¿Cuál es el video en el video en el video? Lo hice yendo para Mesita ¿Mesita del colegio? Mesita del colegio ¿Y cuánto fue el tiempo de rodaje en ese video? Nos echamos un día ¿Y esas modelos de dónde las sacó? Esas son reserva del sumario ¿Reserva del sumario? Bueno, yo creo que por ahí hay algo para contar ¿Algo le pasó en ese video que quieras compartir aquí con los televidentes? Pues no, la realidad que se ve, que se ha visto Pero en sí, en especial no Espero que a la gente le guste Que tiene buena letra Claro que sí, porque de hecho está muy bueno el mensaje Que yo sé que los televidentes se van a conectar con ese mensaje Porque es lo cotidiano lo que estamos viviendo el día de hoy Pero yo quiero que también nos cuente, Don Nevesio ¿Qué viene para ti? ¿Hay alguna gira? ¿Algunos medios? ¿Qué tienes para ti ya preparado? Pues estamos en el momento de que empezamos a promocionar A hacernos conocer Porque como nadie nos conoce Entonces ahorita estamos mostrando el talento Y esperamos que a la gente le guste Para así estar proyectado en otra cosa que deben de venir Bueno, Don Nevesio Para mí es un honor tenerlos a ustedes Los dos hoy acá en mi estudio Gracias Porque veo el talento Además la trayectoria, la antigüedad Para mí es muy importante Que los televidentes se conecten con ustedes Más adelante vamos a ver sus redes sociales Número de contactos Pero vamos a hablar del tema Rico Licor ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, el Rico Licor Es una letra también que compuse En base a que es la realidad de la vida Mucho nos pasa A cualquiera, no es el primero que no le pase eso Que se enamora Y luego lo desprecian Entonces, en base a eso me tocó sacar esa letra Y gracias a Dios la hice Que espero que le guste a la gente ¿A usted le pasó de pronto eso? Sí Lo digo en carne propia ¿O sea que ya se ha enamorado varias veces? Sí, y le pagan a uno Pero bueno, esa es la ley de la vida ¿Tiene corazón noble? Sí, es correcto ¿Soltero, casado, vivo, separado? Pues soy viudo Ah, bueno, bueno, televidentes Si usted lo está viendo en este momento Y quiere conectarse con Don Nevesio Más adelante vamos a las redes sociales Porque aparte de todo está soltero Y tiene un futuro Y tiene pensión Así es que ahí hay futuro Bueno Gracias, Richi Cuénteme otra cosita, Don Nevesio ¿Cuántos son ustedes en Tarima? En Tarima somos seis ¿Cómo es el show de ustedes? El show de nosotros Tenemos a cordonero, cajero, guacharaquero Otro cantante Bajista Y modelos Tenemos modelos Uy, qué bueno Me imagino que ustedes también Aparte de sus canciones originales También cantan cover Claro, es correcto Cantamos de otros artistas También no solamente la de nosotros Sino de otros artistas Bueno, écheme un pedacito ahí Algo así pegajoso Pegajoso de las canciones que yo tengo De las mías Que viene el rico licor A ver, cante un pedazo Qué rico licor, qué rico licor No dejaré de beber Pa' cálmarme ese dolor Que me dejó esa mujer Que me dejó esa mujer Sin tenerme compasión Y le voy a hacer saber Que consigo otra mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!